Viste en tu vida el amor y tu espacio Así que calmaste tu mente el dolor y canta en Dios Así que te dejaste con uñas siguientes A veces jugaste en cualquier lugar Así nos apresca la vida Aquí te debajo mi ser, mi ser y mi gloria Así te debajo mi ser, señora, señora Si te debajo mi ser, mi ser y mi gloria A ti, luchador incansable Así mi amiga constante, de todas, todas No me hambre en común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Así mi amor Esta mujer en quien hablo Que linda mi amiga, la brota Su nombre es mi madre Aquí que me diste tu vida, amor y tu espacios Así que me hambre hasta el suje de dolor y cansancio Así que me diste tu vida, amor y tu espacios Así que me diste tu vida, amor y tu espacios Así que me diste tu vida, amor y tu espacios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!